El hotel de lujo Resort War Manila ha registrado este 1 de junio varias explosiones y disparos en la capital de Filipinas. Medios locales señalan que un fuerte dispositivo policial ha sido desplegado en el lugar de los hechos. Según varios empleados hoteleros citados por CNN, un hombre armado y enmascarado abrió fuego contra turistas desde la segunda planta del complejo ubicado en la ciudad de Pasay, en la región de Gran Manila, cerca del Aeropuerto Internacional de Manila. Para Diario El Mundo, Mónica Castillo.